Tenemos problemas con ello, el acuerdito. Recibiendo directamente el ministro, Bávaro. Llegó el hombre. Ya ando a Carlos Villori, hay que frenar. Todo lo camino con un sijaki. Ministro de Bávaro, el MP de la Haya. Ministro de Bávaro. Ministro de Bávaro. Ministro de Bávaro. ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡El ministro! ¡El ministro de Bávaro! ¡Ay! ¡Vamos, padre y hablamos por todas! ¡Vamos organization! ¡A casa llena de colombiones! 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 ¡Gracias! 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 La gente cree en el mundo que estamos, pero nosotros estamos en la mina, nosotros lo que no estamos en el mundo ahora, lo que vamos a callar a boca. En los muros, vamos a callar a boca, mi llenura, ¡Cropes! ¡Ajá! ¡Coño! No te digas mi palo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Vivo! ¡Gracias! 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 ¡Sombavidad! ¡Gracias! ¡Sombavidad! Señores, este es el clima que se está viviendo, aquí donde Carlos Zambior y Tiyan ¡Gracias! 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 ¡Más mala que sabe! ¡Ey! ¡Se fue lejos tu video! ¡Se lo viste! ¡En YouTube! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!